Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas y las mujeres que sigo Las han retojado por su forma de bailar No hay tantín, no tiene bailar Están esperando cerca el bailador Porque tiene gracias a todos los contadores Y a ella le toca como la propia señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, cerca el bailador Llegó, llegó, cerca el bailador Ya 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 llegó, cerca el bailador Nunca es presumido, si eres un buen amigo No siguen metiendo un aire En la botella de vino En ese bailador Y en el corazón Es enamorado, que era de amor Es enamorado Es enamorado ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ya no pinta, no quiero bailar está lleno de alquanto, el centro bailador porque tiene gracia por ese contador que hay aliento como el alma del señor ya llegó, ya llegó ya llegó, se rica el bailador 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 luego desde su bien y en su buena vida y en todo el país, todos ya debemos que ese bailador viene querado ese enamorado, pero diamante si soy eso mi gente de la gente, de la 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 gente vámonos con eso que dice dice y... 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 Y aparece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezo a tardar a morir La de los años parados Mi traidor se le ha mareado Mi traidor se le ha mareado La de los años parados Mi traidor se le ha mareado Mi traidor se le ha me humanizo Mi traidor se le haушка No quiero más, que una vez no quiero, ni quien quiera yo alcanzar. De todas las que yo mío, hay una que quiero más, una vez no quiero, ni quien quiera yo alcanzar. La demonio colorado, me trae todo y me ha bailado, me trae todo y me ha bailado. La demonio colorado. La demonio colorado. La demonio colorado. Yo tengo una yaquecita que aquí se muestra un sol ahora Y que cuando baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que aquí se muestra un sol ahora Y que cuando baila cumbia el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita, ay, yaquecita Y todos los hombres dicen que es que te traes Y yo les contesto a todos que no me caso con que oyes Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Ay, yaquecita